hola carameletes bienvenidos al canal de barbiguicia bueno pues en este dulces barbillásticos de hoy vamos a probar diferentes tipos de ramune vale ramune es como es un refresco vale es un refresco japonés es que ramune no sabría cómo explicarlo vale entonces tenemos por ejemplo de piña tenemos de melón tenemos de arándanos que pensaba que era de uva porque vi el grano ahí de uva y puesto pero no es de arándanos y tenemos de fresa estos estos tienen que estar buenísimos fijo pero luego tenemos uno que me da un poco de miedito y es el primero que voy a probar que es cream steve ramune o sea de una especie de como de estofado no las tengo todas conmigo este nos venía en una caja en una caja no en una caja de tokyo treat yo voy a ir abriéndolo mientras explico bueno es tokyo tiene una caja que nos mandó como colaborado como colaboración vale con nosotros y de hecho tenemos un código de descuento en tokyo treat que se llama que es barbilla todos mayúsculas os lo pongo la descripción del vídeo con el cual tendréis tres dólares de descuento si clicáis al link que os pongo debajo que es esta cuenta que nos han hecho para nosotros para que simplemente aquellos que queráis hacer un pedido a tokyo treat si hacéis clic en ese enlace y utilizáis nuestro código eso nos ayudará que luego nosotros podamos tener más cajas para poder de tokyo treat para poder hacer estos unboxings en el canal vale entonces abajo os dejo el enlace y el código de descuento para las cajas premium y las de kawaii esto es muy monas kawaii bueno a ver en la forma de abrir esto es bastante peculiar porque tiene una especie de bolita hay que presionar y que presionar y bueno y hace un poco poco es un poco raro a ver vamos allá a ver lo que sale aquí yo voy a apartarlo del micro he intentado aquí cubrir todas las cosas posibles ahí está vale ya sabía yo que si va a caer un poquito pero no pasa nada porque yo ya venía a preparar aquí con varios paños trapos y cosas huele un poco raro bueno vamos allá y la bolita se queda adentro uy es que huele muy raro es que de verdad de verdad que huele muy raro es que me da miedito qué malo es como vainilla pero con caldo de pollo no me gusta nada por favor qué cosa más mala no 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 es como vainilla con caldo de pollo no me gusta no 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 buf buf qué malo qué cosa más mala por dios qué malo malísimo que está menos mal que dejó para el principio venga vamos a probar rápidamente el de melón qué malo bueno quitamos la anilla de protección cogemos esto se pone aquí y luego hay que pulsar vale hay que presionar a ver vale siempre se me sale un poquito pero este se ha salido menos wow este huele súper bien este huele súper bien rápido que necesito quitarme ese horrible sabor mira 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 este huele súper bien oh qué bien huele ay esta es otra cosa sí que sabe a melón sí oh qué rico esta es otra cosa este sí que está bueno este está buenísimo de melón bueno 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 además tendremos refrescos para los próximos directos vamos a ponerle piña qué rico estaba muy bueno el de melón sí señor esa cosa no por favor vainilla con caldo de pollo es horrible es horrible vamos allá aquí tenemos nuestro pulsador así y ahí queda así con la palma y cuidado porque siempre claro es que al caer la bolita porque tiene una bolita que se queda ahí flotando luego esa bolita pues crea un poquito de espumita vale vamos allá en otro vasito mira qué mono la bolita ahí vale bueno pues de piña oh qué bien huele a piña huele súper bien a piña oh y sabe súper bien a piña esto sí esto sí así sí así sí la cosa es horrible no mmm qué buena esto también lo voy a beber entero qué rico ay qué rico el de piña bueno el el de fresa lo quiero dejar para el final porque confío en el sabor de la fresa y vamos con el de arándanos confío en el sabor de la fresa sí el sabor ala 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 casi se me cae el sabor de la fresa es lo más vale mirad está la bolita y hay que poner aquí y presionar y obviamente cuando la bolita cae pues se genera la espumilla y sale un poquito pero bueno vamos allá una dos y pero ya venía preparada uy esto está más duro porque ya sabía cómo funciona esto ahí estamos ahí estamos y el spam que traje un montón de trapos por aquí bueno este huele un poco raro uy es azulito de arándanos este huele un poquito raro bueno no ya no vale es que está cerca el caldo ese y me huele raro mmm sabe a gominola está muy bueno mmm a gominola de arándanos oh que rico está el de arándanos está buenísimo y os preguntaréis Cris donde has comprado estos ramones de sabores vale pues en mi caso yo lo he comprado en una tiendecita de aquí de Barcelona que está cerca del arco del triunfo ehh que ehh ahora no me acuerdo cómo se llama pero era de cositas kawaii hice hasta un vídeo de él y un videoblog enseñando cómo los iba a comprar y todo el de fresa con su bolita ahí ehh ahora no me acuerdo del nombre está cerca de chunichi comics que de ahí es donde compramos nuestras tacitas de komasan y komajiro mmm lo pondré en la descripción del vídeo que ahí seguro que me acuerdo ay que duro está ya está ya está ya está madre mía que te duchas con esto te duchas a ver ya he mojado tengo la masa toda mojada del del ramone este de pulsarlo buena fresita mmm que bien huele oh y que bien sabe sabe a flash de fresa pero con burbujitas está muy bueno mmm está súper rico uff que rico buah que bueno estaban estos cuatro este no vale este no estaba bueno que sea todo la edición menos mal que es edición especial limitada y demás porque yo creo que es por la gracia de venga vamos a hacer el reto a ver si te lo ves porque realmente yo no sé si a alguien le gustará realmente ese sabor a mí personalmente no ya os digo que es como si cogieran caldo de pollo con vainilla no vale ese no bueno pero estos sí estos están muy buenos los cuatro el el de piña el de fresa el de arándanos y el de melón buenísimo recomendados os dejaré por ahí abajo como os he dicho el enlace de la tienda esta donde lo compramos en Barcelona es que no me acuerdo ahora mismo del nombre y y nada que espero que os haya gustado a mí muchos estaban muy buenos y muy fresquitos porque estaba en la nevera y nos vemos en próximos vídeos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.